El oficio mío está muy relacionado con los viajes, con la soledad, con cierta agregada creativa. Y sin embargo, es otro de los estereotipos que yo he traicionado muy mucho con la totalidad. Es que yo prefiero ser el tipo que va a esto, el tipo que se queda en la banda con todos los joceros mirando a la mantena al niño, preocupándose por haber mojado las tres unidades de maguerre, cantar uno en el bar del club, como que si llega mojado lo coge una gripe y todo. Bueno, pues esa vida en la que yo he entrado muy a gusto, no es que yo lo consigue con la familia, es que yo he resuelto una gran incompatibilidad, que era la vida idealizada tal como la vivía antes y la vida real por Sainte-Gard tal como la han traído los niños. Y estoy muy feliz de haber logrado esa coincidencia, que no era de trabajo, que no era de alguno mismo con su persona que tenía con la que traía. Bueno, perfecto. Esto ha sido una coincidencia, pero es muy interesante para los siete. Bueno, se había en algún momento en que medidas, entonces decían, hay que pedir medidas y implementar pórmulas para que la conciliación sea efectiva. Yo escuchaba ya a la ministra del Trabajo, Próxima Valle, decir, vamos a probar que se pueda salir de los trabajos a las seis de la tarde. Me sorabas de algo, ¿no? Pero estamos todavía ahí, por todo tiempo al que tú dejaste de ser ministro y de la Corte de la Corte de la Corte de la Corte. Vale, está bien, pero estamos donde estábamos, crecemos. Sí, bueno, eso da para otra mesa redonda, ¿no? El alanismo permanente. Sí, la verdad es que en las administraciones funciona además un doble nivel, porque es verdad que hay una parte muy importante de funcionarios que tienen unos horarios y salen a su hora muchas veces, pues trabajamos por mañana y no por tarde, etc. Y luego están otros, que eso lo son prácticamente, ¿no? Que te cae además el peso de la responsabilidad, te cae el peso de que digan de mí, me critican a los periodistas si me ven el lugar de estar trabajando por España, pues atendiendo bien los ratios de fútbol de mí, etc. Yo creo que todo eso hay que superar, y hay que superar lo demás con la lengua del siglo, con mayoría, ¿no? El estudio de sí y qué, y qué, ¿no? Porque creo que en España, seguramente en más sitios también, pero si estamos aquí, tenemos todavía una cultura de la cantidad, lo de grande a lo grande, ¿no? Y todavía aquí decimos con los niños aquello de joya, ayer estuve trabajando hasta tantas de la noche. Y claro, si lo hay que sobre la lengua ni que dice, ¿por qué tú? Tú eres, ¿no? Y necesitas mucho más tiempo que los demás para tener un resultado que, oye, ¿qué quieres que te diga? Pues tampoco te sea mucho mejor, tampoco te dupe tanto, ¿no? Pero es verdad que seguimos identificándolo mucho con la cantidad, ya no digo aquello de, si no acabas harto de comer y de beber, no has hecho una buena celebración, etc. Pero creo que el replanteamiento que permite la conciliación, y aquí sí que quiero ensanchar un poquito más el campo de juego, porque a mí me gusta hablar de la conciliación de la vida personal, no solo de la vida familiar, no solo de la vida familiar, con la vida laboral, ese replanteamiento, es también una manera de abordar cómo gestionamos el trabajo, cómo gestionamos... Ha salido de la mesa, porque Taylor ya lo descubrió hace casi 200 años, el trabajador feliz, trabaja mejor y es más productivo, es que eso está descubierto, y a veces el trabajador está feliz, si cuando tienen que operar a su madre, pues puede hacerlo, y acompañar a él y estar ahí, y oye, pues te organiza de una manera, que si esa mañana no va, pues seguro que no es finca el tiempo, ¿vale? Entonces creo que esa flexibilidad, pero para todo eso hay que ser conscientes del problema, y hay que ser conscientes de que es un problema que nos hemos creado en cierta manera artificialmente y que podemos cambiarlo a través de medidas, algunas de ellas legislativas, y en las legislativas, porque no solo estamos nosotros en el mundo, y otras de ellas que dependen efectivamente de versiones pactadas, negociadas, o gestionadas en el ámbito de la empresa y también en el ámbito de la familia, ¿no? Pues te he mencionado algunas cosas, y estaba pensando cuando decía lo de él, estar en la banda de que no hay niña para el fútbol, la cantidad de campos de fútbol infantiles que hay en una comunidad de Madrid, o sea, es que es una cosa enorme, ¿no? Cuando tienes un hijo, como yo tuve uno, que apunto estuvo de entrar al Guido Madrid, que es como hubiera cambiado su vida y la mía que hubiera entrado, pero bueno, que es parte de que jugaba al fútbol infantil, es que los sábados de los domingos es una parimera tremenda, ¿no? Porque cuando tienes varios ecos en varios equipos, con varios deportes, que bueno, varios campos de la universidad, pues, ¿qué es lo que? Y tengo tres que, por... Claro, comparamos los doce, a ver cómo lo digo, ¿no? No sé cómo os hablo, tío, por todo hay que decirlo, pero bueno, pero, en fin, es que eso ya no lo puedo, ya no lo relacionar, ahí ya no tienes que conciliar, ahí ya tienes, en ese sentido... Que pedir ayuda. Sí, o sea, buscar otro tipo de soluciones, imaginaciones, es el otro. Por cierto, que mi hijo, bueno, un final de la Real Madrid, ¿no? ¿No pierdo esto? Hay que hacer un poco de contraceso. ¿Qué medidas se habrá que implementar para que haya que adoptar a la región? Para que haya que dejar de ser un deseo y se convertir en una realidad, a su vida por todos. Pero es lo que yo, bueno, el señor exilinistro nos habla mejor que no recuérdate de un Estado en ese sentido, o sea, yo ahí siempre tengo una duda, hasta qué punto un Estado puede intercambiar en el funcionamiento en las privadas, si, puede subvencionar, puede ayudar en ese sentido, pero... Desde el momento en el que con las impuestos puedes saber. Sí, pero me refiero, lo digo porque me parece más eficaz de pronto, a los últimos meses antes, la mentalidad, en el interacto a comparar con la de los mil ochenta, tienen a ver. Y posiblemente, la propia mutación o producción del concepto cultural, el concepto del trabajo con la familia, sea mucho más importante que con el hecho del Estado, ahora mismo. Totalmente. Porque las cosas que contemplan las cosas que antes no existían, no existían los temas culturales. Y yo por eso, lo que ya entra en lo que era familia, y lo que es empresa, y luego ya llegamos a la institución. yo me he dado, una cosa que ha dicho María, que es, y yo estoy totalmente a favor, que es la flexibilidad. Más que hay que salir a la serie del trabajo, yo he trabajado en televisión, José María lo sabe, o sea, hemos hecho unos programas, unos que no se o no se o no. Para que os hagáis una idea, una vez, empezamos a grabar los programas, lo hacía Emilio Aragón, que somos todos los maderaños, que más o menos sabemos de este programa, porque a veces ya lo hacen mejor y no tenemos ya de lo largo, pero ahora lo mejor sí. Yo recuerdo, una grabación de Recorderás, que es Mari, que grabamos todo el programa, todo el musical, toda la parte del concurso, y luego los sponsors. Y llegamos a las 5 de la mañana, y cuando volvemos a la gente, nos dicen, hay que repetir los sponsors. ¿Por qué? Porque a mí yo le había crecido la mano. 38 horas de grabación, al final le había crecido la barra, y al meter los sponsors, al final era como, ahora tengo barra, ahora no tengo barra. Entonces, hubo que volver a repetirlo, pero con eso, es para que os hagáis una idea de la cantidad de horas que se trabajaban. Ahora, luego decíamos, oye, nos cojamos este día libre y no había ningún problema. También es verdad, yo personalmente, en aquella época, no tenía niños, y era como que nos iba la vida en el trabajo, y lo disfrutamos muchísimo. Pero es cierto, que sobre todo, es flexibilidad. Hay gente que necesita, salir a Brasil de la tarde, y hay gente que no le importa. Con lo cual, ¿por qué no? A mí me da coraje que esto venga por ley, y desde las instituciones, que pena que sea así. Yo creo que, que si nos manejamos a las mujeres es mucho más fácil, ¿no? Un martín, nada más. Vamos a ver, sí, hay trabajos que permiten esa flexibilidad, y yo ahora también, donde más trabajo es el fin de semana en casa, en general, me pagan por lo que se me ocurre, y se me suele ocurrir, a las 7 de la mañana, cuando pasé a la ferra, y no estoy fuera, estoy fuera de horario, ¿vale? Pero, si eres conductor del AMGD, no puedes tener flexibilidad, tienes que cumplir un horario, y si estás en una sucursal de lanza, pues tienes que cumplir un horario, y no decir, no, hoy me apetece de trabajar a las 7 de la tarde, no, es que tarde, no, hay que también tener un cierto, un cierto, una perspectiva un poquito más alta, que la nuestra, y es una de las cosas que nos sesionan, es de ejercicio, pero, pero tiene que ver también, con una reflexión personal, que antes lo contaba, y lo cuento aquí, yo puse lo de salir a las 6, porque hay un horario, que se cumple o no, pero hay un horario, y siempre recuerdo, un subdirector, del Ministerio de Mejor Ministro, si me llegas a salir a las 6, ¿qué hago? No, búscate la vida, venga, retiro, venga, retiro, venga, porque no sepas qué hacer de tu vida, no nos olvidas hasta la que te vas a escuchar, claro, es verdad, que hay mucha gente, que el problema que tiene, es un problema, porque hay otra cuestión, es decir, estamos colocando el debate, en la complicación, en el salvaguard de la familia, pero también está la otra, tú te imaginas lo que sería, vamos a suponer que mañana mata, la presencia de los dos niños, que no hay por qué, pero, él pone una gran noticia, y me llama el director, y me trae un avión, 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 porque tenía otra cosa que hacer, si la administración es difícil, especialmente porque tenemos debes que cumplir, es de profesionar, eso no es todo.